Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra pequeña serie A320 explicado. Hoy vamos a hablar del tema speed management y de las aproximaciones estabilizadas, un tema que veo que genera bastantes dificultades o dudas al momento de practicarlo. Este video lo hacemos desde una perspectiva del manejo de la energía, es decir velocidad y altitud y no desde un punto de vista de navegación. Entonces la idea es explicar las técnicas correctas para hacer una aproximación estable desde el punto de vista de cómo llegar con la velocidad, con la altitud correcta y hacer un aterrizaje y una aproximación controladas y estabilizadas, que es muy importante. Este tema se acompaña muy bien con un artículo de la sección Safety First de la página de Airbus.com cuyo enlace dejo en la descripción y donde pueden ver explicado también en detalle alguno de los temas que voy a mencionar en este video. Bueno, este video lo vamos a dividir en cuatro secciones. La primera es la preparación de nuestra aproximación y un par de conceptos básicos. La segunda vamos a hablar de las velocidades Green Dot S y F, también llamadas O, S y F Speeds, o Green Dot S and F Speeds. La tercera vamos a hablar de las dos técnicas en aproximación desde el punto de vista de la energía, de cómo podemos hacer ese manejo y de cómo podemos tener una aproximación estable y como cuarto punto vamos a hacer una aproximación de muestra. Bueno, para comenzar nuestro primer punto vamos a recordar que la aproximación se compone de cinco segmentos. Nosotros tenemos la llegada, también llamada Star, aproximación inicial, aproximación intermedia, aproximación final y como último punto la aproximación frustrada. Recordemos que la aproximación final es ese segmento donde hacemos nuestro último descenso y eventualmente las últimas configuraciones o desaceleración para el aterrizaje. Y sobre este segmento se basa este video. Podemos ver que dentro de la página de Performance tenemos la fase de aproximación, la que podemos navegar, y donde se crea un perfil con las condiciones de nuestra aproximación. En este caso condiciones meteorológicas y operativas como pueden ser nuestras altitudes mínimas o nuestro nivel de transición. Recordemos que en este caso tenemos una Decision Altitude de 4.220 pies. La aproximación que vamos a estar realizando es la ILS 3.5, en Bucaramanga es la ILS Yankee. Y hemos seleccionado estos mínimos como VARO, es decir, absolutos, sobre el nivel del mar, también llamado como MDA en otras versiones del MCDU, ya que es una aproximación categoría 1. Aproximaciones de no precisión y categoría 1 se llenan como VARO o MDA, y aproximaciones categoría 2 o 3 se llenan como RADIO, que son medidas con nuestros radioaltímetros. Muy bien, pasamos a nuestro segundo punto. Estas pequeñas velocidades que nosotros podemos ver en esta página de performance de nuestro avión. La primera de las velocidades de las que vamos a hablar es la velocidad O, también llamada 0, o también llamada Clean Speed, Green Dot Speed. Es una velocidad calculada por el FMS basada en nuestro peso ingresado. Recordemos que nosotros en la página InitBee, también lo podemos consultar en nuestra página de Fuel Prediction, tenemos un Zero Fuel Weight y una cantidad de combustible con la que el avión puede calcular su centro de gravedad y su peso en todo momento. Dependiendo de este peso, él calcula esta velocidad Clean Speed. Es una velocidad bastante importante desde un punto de vista aerodinámico, porque es la velocidad que nos da la mejor relación de sustentación a resistencia, adicionalmente la velocidad de la menor resistencia. Es la mejor velocidad para alcance en un planeo sin motor. Es la velocidad para el mejor ángulo de ascenso, sea con un motor inoperativo o con todos los motores operativos. Y nos da la mejor velocidad para holding, que el avión también va a tratar de buscar en caso de hacer un holding. La velocidad S, la velocidad S, que vemos acá arriba, es nuestra Target Speed, es decir, nuestra velocidad objetivo en configuración 1 o configuración 1 plus F. 1 más F. Recordemos que si el avión tiene configuración 1 o 1 plus F, se basa únicamente en la fase del vuelo en la que nos encontraremos. En la salida, antes del despegue, encontraremos 1 plus F, que es una combinación entre 1, que realmente son solo slats, y una primera posición de flaps. Es la velocidad recomendada para seleccionar configuración flaps 2, y la encontramos como una letra S, Sierra, verde en la banda de velocidad nuestro Primary Flight Display. Después tenemos la F Speed, que es nuestra Target Speed, velocidad objetivo, en configuración 2 o 3. Es la mejor velocidad para seleccionar configuración flaps 3, desde configuración 2, o seleccionar flaps full desde configuración flaps 3. Y la vemos como una letra F, Fox Trot, verde, en la banda de velocidad. En este momento nosotros nos encontramos en crucero. Si iniciamos nuestro descenso, en este caso voy a introducir la altitud de 8000 pies, vamos a ver que la aeronave va a comenzar a mantener un perfil de descenso dentro de su modo Managed. Es decir, podemos ver las tres pequeñas barras y el punto dentro de la ventanilla de velocidad en el FCU, y vemos como el avión tiene un rango de velocidades objetivo que va a buscar. Una vez se haga la activación de la fase de aproximación dentro de nuestro performance, la aeronave va a buscar de acuerdo a su configuración las velocidades O, S o F, o sea Green Dot S y F, respectivamente de acuerdo a la configuración que tengamos en ese momento. Recordemos que a pesar de que estas son las velocidades recomendadas para operar los flaps, siempre podemos operarlos mientras nos encontremos debajo de las velocidades máximas para extenderlos, la llamada VFE, una placa con esta información la encontramos directamente en nuestro panel de instrumentos. Airbus recomienda, sin embargo, no exceder una velocidad de menos de 15 nudos con respecto a la velocidad máxima de extensión de la siguiente configuración. Esto puesto en letras más sencillas. Si vamos en configuración 0 y queremos extender flaps 1, sabemos que la velocidad máxima para flaps 1 es 230 nudos, es la VFE de la siguiente configuración que Airbus llama VFE Next. con un margen de seguridad de 15 nudos para proteger las superficies de desgaste y minimizar el efecto de ballooning lo más posible. La idea sería dejar 15 nudos de margen y extender los flaps a no más de 215 nudos. Recordemos que la VFE o velocidad máxima de la configuración actual, ya que la VFE es la limitante máxima de velocidad cuando tenemos configuración, también llamada VMAX, la encontramos como una banda roja en nuestra banda de velocidad, en la parte superior, y la VFE Next, es decir, la velocidad máxima para extender la siguiente configuración de flaps, la vemos como una doble barra ámbar en nuestra banda de velocidad. Les dejo como dato adicional las fórmulas para las velocidades S y F en la descripción, que puede que para algunos sean interesantes. Un par de velocidades más que encontramos, VLS, Lowest Selectable Speed, es la velocidad mínima que nos dejará seleccionar nuestro piloto automático, nuestro sistema, y la VAPP, que es nuestra velocidad final de aproximación. La VLS se compara en Boeing a la llamada VREF y se calcula mediante el peso de la aeronave con un factor de seguridad. La VAPP está precalculada por el FMS con un factor adicional de seguridad sobre la VLS, sin embargo, puede ser aceptada de esta manera por el piloto, o puede ser modificada por un valor que se considere más importante por condiciones, como puede ser, por ejemplo, viento. Recordemos que durante nuestra ruta nos vamos a encontrar con el pseudo.diesel, que en la presentación de Flight Plan lo encontramos con su nombre diesel entre paréntesis, o en el Navigation Display lo encontramos como una letra D delta dentro de un círculo. El color nos indicará sobre la autoactivación de la fase de aproximación, es decir, en este punto, a más tardar, la aeronave automáticamente debe activar su perfil de aproximación. Si nos vamos a la página de Performance, veremos que estamos en perfil de descenso. A partir de este punto diesel, la aeronave activaría automáticamente la fase de aproximación, siempre y cuando el punto se encuentre en color magenta en el Navigation Display. El punto en color blanco nos indica que esta activación debe ser hecha manualmente. Siempre podemos, sin embargo, activar esta fase directamente desde nuestro MCDU. Bueno, como tercer punto de nuestro video, recordemos que tenemos dos técnicas para el manejo de la energía en la aproximación. La primera, la llamada Decelerated Approach, que significa que durante la aproximación final, durante este último segmento, el avión desciende, reduce su velocidad y ajusta su configuración. Y por estándar, es decir, no siguiendo ningún SOP específicamente, la aeronave debe estar estabilizada a mil pies sobre el terreno. Es decir, en configuración de aterrizaje, velocidad final de aproximación y dentro de las sendas vertical y horizontal de la respectiva aproximación que estemos haciendo. Y es la que vamos a utilizar en este video, la más común. Decelerated Approach. La otra opción es la Early Stabilized Approach, es decir, estabilizada temprana. Estamos estabilizados, es decir, a velocidad final de aproximación y con configuración de aterrizaje, es decir, flaps y tren de aterrizaje en la posición que los necesitamos antes de llegar al Final Approach Fix. Recordemos que el Final Approach Fix lo visualizamos como una cruz de malta en el perfil vertical de las aproximaciones. Y se hace toda la aproximación final sin cambios de velocidad o configuración, a diferencia de lo que haríamos en una Decelerated Approach. Para esto, lo único que haríamos es introducir en nuestro Final Approach Fix como Constraint la velocidad a la que vamos a aproximar, VAPP. Hoy vamos a tratar la ILS Yankee, pista 3-5 en Bucaramanga. Y básicamente esta aproximación nos lleva desde Pie de Cuesta, que es nuestro Initial Approach Fix, hacia el punto Kilib con 7000 pies, que es nuestro Intermediate Fix, hacia el punto Roloff, que debemos pasar a 5500, y donde a más tardar debemos estar capturando nuestra senda de planeo con 5500 pies. Y vemos que es el Final Approach Fix por estar señalado con la cruz de malta. Este pequeño símbolo que sí se quiere es similar a una X. Recordemos que nuestra altitud, en caso de aproximación frustrada, es de 6000 pies, nuestros mínimos de 4220 pies, y un ángulo de la senda de planeo de 3 grados. Algo importante también para tener en cuenta es la elevación de la pista o del aeródromo, depende del tipo de aproximación que estemos haciendo, que en este caso, en ambos casos, se redondea a 3900 pies. Se toma una elevación de 2000 pies, se toma una elevación de 2000 pies por encima de nuestra pista o por encima del aeródromo. Recordemos que no necesariamente estas elevaciones respectivas a la pista o al aeródromo van a ser las mismas respectivas al terreno inmediatamente debajo de la aeronave si estamos en terreno montañoso, como es el caso de Bucaramanga. Es decir, en el momento que el radioaltímetro nos esté indicando 2500 pies, va a ser realmente con el terreno que está debajo de la aeronave y no necesariamente con la pista. También para las consideraciones de la última ventana en la que tenemos que estar estabilizados, sea 1000 pies o, según algunas aerolíneas, 500 u otras altitudes, las debemos referenciar realmente con la elevación de nuestra pista o con la elevación del aeródromo, según aplica, según el tipo de aproximación. Muy bien, estamos llegando a nuestro punto diesel y debemos ver cómo hay una activación automática del perfil de la aproximación, de la fase de aproximación en nuestro MCDU. En caso de esto no pasar, siempre lo podemos hacer manualmente. De esta manera se ha activado automáticamente nuestra fase de aproximación y vamos a ver cómo la velocidad managed va a tener como velocidad objetivo final 1, 3, 4 nudos, que es nuestra VAPP que él ha calculado en este momento. Sin embargo, ya que estamos en configuración clean, es decir, flaps 0, la velocidad que él va a buscar inicialmente son 200 nudos, nuestro Green Dot Speed. Este Green Dot Speed lo podemos ver como este punto verde en la banda de velocidades y acá vemos la doble barra ámbar de VFE Next, es decir, en este momento ya estaríamos en el segmento correcto para poder extender flaps 1. Resulta muy útil siempre tener en nuestra página de Progress una indicación del umbral de la pista, en este caso Sierra Kiro Bravo Golf Pista 3.5. Con eso podemos saber la distancia en línea recta que tenemos hacia ese punto. Nos podemos guiar aproximadamente con estos valores que no son siempre absolutos para todo tipo de aproximaciones, pero que son una buena guía para saber en qué momento comenzar a configurar el avión. Por ejemplo, 15 millas aproximadamente es un buen valor para comenzar a configurar el avión o comenzar a considerar todo lo que debemos hacer en cuanto a configuraciones. Muy bien, vamos llegando al VOL de pie de cuesta que debemos pasar con 8000 pies. Estamos estabilizados y tenemos ya la referencia del ILS de Bucaramanga en nuestro sistema de landing system. Tenemos el Glidesloop, tenemos el localizador. La siguiente altitud son 7000 pies que vamos a descender para tener en Kilib. 16 millas, 15 millas aproximadamente es un buen momento para comenzar a configurar flaps 1. El avión va a comenzar en este momento a buscar la velocidad S-Speed. Y ya que tenemos indicación podemos activar el modo localizador, tenemos modo lockstar y adicionalmente podemos activar ya el modo de aproximación para tener Glidesloop Blue y próximamente interceptar la senda de planeo una vez eso sea posible. Igualmente 7000 pies está activo. Tenemos ALT BLUE 7000 y tenemos Glidesloop Blue. Y vemos en este momento como el avión mantiene la velocidad S-S. Tenemos Glidesloop Star, es decir, el avión va a comenzar a descender mediante su perfil vertical. Ajustamos la altitud de GO AROUND de 6000 pies. Recordemos que 5900 son 2000 pies por encima de la pista y 6400 son más o menos 2500 pies por encima de la pista. Este va a ser un muy buen momento para hacer las últimas configuraciones que necesitemos, es decir, entre 2000 y 2500 por encima del nivel de nuestra pista. Muy bien, estamos próximos a alcanzar 6400 pies. Voy a ir seleccionando los Ground Spoilers. Están activos. Estamos alcanzando un muy buen momento para comenzar a configurar Flaps 2. Entonces vamos a darle Flaps 2. El avión va a comenzar a buscar la velocidad F. Veamos cómo el avión debe contrarrestar el efecto Ballooning. Que va a tratar de incrementar nuestra altitud y que necesariamente va a tener que generar un momento hacia abajo. De la nariz hacia abajo. Pitch Down Moment. Ya que tenemos Flaps 2 en verde, damos Gear Down. Nose Light la podemos encender. Excelente, tenemos Gear Down and Green. Estamos por debajo de la VFE Next y con el tren abajo podemos hacer Flaps 3. El avión sigue yendo a buscar la velocidad F. Recordemos que nuestra VAPP en este caso son 134 nudos. Y con Flaps 3 en verde podemos configurar Flaps Full. Y lo mismo, el avión contrarresta un poco el momento y el efecto de Ballooning que tenemos. Y de esta manera, alcanzando 5000 pies, es decir, 1100 pies por encima de la elevación de nuestra pista, estamos completamente estabilizados en nuestra aproximación. Recordemos que los callouts que va a hacer nuestro GPWS no van a ser necesariamente representativos con la elevación que tenemos con respecto a la pista. En este momento estamos 600 pies aproximadamente por encima de nuestro umbral, pero nos está mostrando aproximadamente 2200 pies con respecto al terreno inmediatamente por debajo de nosotros. Notese también que en estos casos se demora en llegar la información de nuestro ICAM Memo que ya en este momento tenemos en Landing No Blue. Continua. Autopilot is connected. Tenemos una aproximación completamente estabilizada en velocidad y altitud. Entramos con la senda que debe ser. Y hacemos un aterrizaje de manera completamente normal. Autopilot is connected. Spoilers. Reverse green. Diesel. 70 knots. Manual break. Y de esta manera terminamos el video del día de hoy. Les agradezco mucho por haber sintonizado el canal hoy. Y espero poderlos ver en una próxima oportunidad con un video nuevo. Muchas gracias.